Sí, no estaba en un sitio antes de caminar con el consulado venezolano. Estaba en un sitio que caminaba con un lugar público o un terreno público. Por el motivo de que me hicieron un comitín. 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 Hacieron un comitín, no para que fuera. Y se ven Exactly, mis oyentes, me hicieron un comitín que no llegó a miysga. Es lo que no hicieron haber sido maravilloso y miñeka acá. está tratando más dorco ya no sabía op y me canta muy negro y turin turin para esquivar a la tabata pasa pita nos saludamos da un costo normal con un saco un abonero a quitar patrón conoceo basta en cava cuotas y nos salda otro esa que pone que vizinha hace un quejo contra de epitamento que yo tengo que aceptar buen ejemplo y vizinha ya para fordicomenzamiento y acaba el comenzar con su camino en la directora de Antáven para que no se sienta malo y te hace la vez buscar información si no se maje para en la buscó información de qué hora no se maje de agricultores en la turista en la tabata que es el director del departamento a llamarme para reunión y él ha explicado que la quejo de vizinha para que no está molestando con el tratamiento más más bien y también con la mesa caminando para que aquí simplemente la mesa aquí está solamente para ti un asbac de la dieta para la persona que toma una cigarría para preparar una cigarría no está un mes con la persona está bien para que no se paren para comer que no se sienta malo así no está intención caminar con el botín con el botín que no se paren para comer pero tiene diferentes bancos que no se sienta malo que no se sienta malo y ya que no se sienta malo 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 pero el quejo de epitamento a que te son como más a nán la universidad antáven a con la vayan antáven a pedir para que me diga lugar con esa que vaya si se sienta con el director de antáven a pedir a llamarme en una reunión cerca de nán de renuncia a que no se conversa diferente tópico y nán a pedir explícitamente si me pudo a el truco un poco más leo de casa me digo no pero si me escrae el truco más leo de casa me atroba mi miembro porque el rellegamiento y el camino que me está para para mí y en otra acto manera basador que es forma también que el truco está design y en otra acto manera que me puede los roteros pasis a mi papá para más minuto otra banda pasa de mi parca de parís y si me parca de parís y me está parado con los pa camina esa es nuestra intención